Saludos de tigas, bendiciones, 69 años, ya somos alegres desde San Pedro Carchá de la Verde Verapaz, la gente de presencia, si señor. Saludos de tigas, bendiciones, 70 años, ya somos alegres desde San Pedro Carchá de la Verde Verapaz, la gente de presencia, si señor. Saludos de tigas, bendiciones, 70 años, ya somos alegres desde San Pedro Carchá de la Verde Verapaz, la gente de presencia, si señor. Saludos de tigas, bendiciones, 70 años, ya somos alegres desde San Pedro Carchá de la Verde Verapaz, la gente de presencia, si señor. Saludos de tigas, bendiciones, 70 años, ya somos alegres desde San Pedro Carchá de la Verde Verapaz, la gente de presencia, si señor. Saludos de tigas, bendiciones, 70 años, ya somos alegres desde San Pedro Carchá de la Verde Verapaz, la gente de presencia, si señor. Y a mí nosotros, hay suficiente lugar para pasar la supervivencia, hermanos. Saludos de tigas, bendiciones, 70 años, ya somos alegres desde San Pedro Carchá de la Verde Verapaz, la gente de presencia, si señor. Saludos de tigas, bendiciones, 70 años, ya somos alegres desde San Pedro Carchá de la Verde Verapaz, la gente de presencia, si señor. Saludos de tigas, bendiciones, 70 años, ya somos alegres desde San Pedro Carchá de la Verde Verapaz, la gente de presencia, si señor. Saludos de tigas, bendiciones, 70 años, ya somos alegres desde San Pedro Carchá de la Verde Verapaz, la gente de presencia, si señor. Es que yo tengo, y yo tengo corazón para esperarlo Si tú un día lo veré, lo adoraré Es que yo tengo, y yo tengo corazón enamorado Apasionado de Jesús ya pensaré Es que yo tengo, y yo tengo corazón para esperarlo Si tú un día lo veré, lo adoraré Este es el sabor de San Pedro Caracha Alza, ve la paz de mano Y llegamos todos los solos Edwin Muy bien, muchas gracias, yo los bendiga a todos Queremos agradecer primeramente al Divino Creador Por la vida, por la oportunidad, por la salud Y todo lo demás ya es avaricia mis hermanos Media vez tenemos vida y salud ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Gracias a los consejeros, gracias a la Iglesia IREC por la invitación Queremos darles la más cordial bienvenida Somos la gente en presencia Saludos a los invitados que hoy estaremos compartiendo escenario A los siervos del Señor Saludos a nuestro hermano Víctor Velázquez Bendiciones a su amada esposa A nuestra hermana Rosy Castro A nuestro hermano José Ramos Domingo Ramos A la casa productora también A todos los que estamos presentes hoy Nos lo vamos a pasar muy bien Porque Dios Él es el encargado de esta fiesta mis hermanos Todo lo que se vaya a hacer hoy El responsable se llama Cristo Jesús Nosotros entramos 69 años No ha sido fácil Batalla tras batalla Han tenido muchas luchas Muchas pruebas Batalla Pero aquí estamos Batalla no es batalla Si no hay la prueba Si no hay la calumnia Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no hay la calumnia Batalla no es batalla Yo ganaré La batalla Los hermanos ganarán La batalla Las capulas ganarán La batalla Y todos ganaremos La batalla Yo ganaré La batalla El pastor ganará La batalla La iglesia ganará La batalla Y todos ganaremos La batalla Con Jesús yo diré Ganaré La batalla Y con Jesús yo diré Ganaré La batalla Papá está En la batalla Mamá está En la batalla La iglesia está En la batalla Este lugar está En la batalla La iglesia está En la batalla Guatemala está En la batalla El pastor está En la batalla Y todos estamos Y siempre adelante mis hermanos Ahora ya no hay tiempo pa' tomar impulso Y quien dijo que los cristianos no nos gustamos Porque los cristianos es muy alegre Y batalla no es batalla si no viene la prueba Si no hay la calumnia batalla no es batalla Batalla no es batalla hermano si no viene la prueba Si no hay la calumnia batalla no es batalla Yo ganaré en la batalla Los hermanos ganarán en la batalla Esta iglesia ganará en la batalla Y todos ganaremos en la batalla Yo ganaré en la batalla Mi hermano ganará en la batalla Esta banda ganará en la batalla Y todos ganaremos en la batalla Esto es lo más importante escuche Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Ay, con Jesús yo iré, ganaré la batalla Papá está en la batalla, mamá está en la batalla Los hermanos están en la batalla, las hermanas están en la batalla Esta iglesia está en la batalla, Guatemala está en la batalla Y de qué está en la batalla, y todos estamos en la batalla Somos presencia, los Juntos de Corazón Y también traemos ese ritmo para los polis Bienvenidos señores Amén Dale un aplauso al Señor Quiero hermano De que hoy deberíamos estar un poquito más felices ¿Sabe por qué? Hoy lo mencionaba al principio Creemos que hoy nuevamente volvemos a ser los mismos Hoy en horas de la noche el presidente dará cadena nacional Donde todo vuelve a la normalidad Imagínese usted cuánto tiempo Como quien dice somos sobrevivientes Por eso siéntase feliz hermano Mucha gente ya está en tres metros bajo tierra No ganaron la batalla Lastimosamente Pero nosotros estamos vivos Todo que se vea sus pies Manos, sus ojos Estamos completos Muchos hoy Van a quedar marcados durante toda su vida ¿Por qué no decirlo que Guatemala quedará marcado en la historia señores? Pero hoy volvemos a la normalidad Decía el Señor presidente que cada quien El que quiera va a usar mascarilla El que ya no, ya no Se va a abrir el país Y eso es de darle gracias a Dios Significa que el Señor aún nos quiere todavía Porque estamos vivos El Señor nos ama todavía mis hermanos Muchos pensamos lo peor Muchos hasta nos dimos por vencidos A muchos nos dio esa enfermedad A mí me dio, no sé a cuántos Les dio esto pero estamos aquí Por eso nos gozamos Por eso disfrutamos nuestra estancia En cada lugar que vamos Por eso viva su vida Disfruta hermanos Amén El Espíritu de Dios está En nuestro corazón Que se vea, que se sienta De acuerdo Pónganse un momento sobre sus pies Nuevamente quiero darles la más corial Bienvenida a todos los invitados A nuestro hermano Domingo Ramos El coordinador de este evento También evangelista, pastor Dios los bendiga A nuestro hermano Víctor Velásquez Es un privilegio hermano Nuestra hermana Rosy Castro Otras personas también Que fueron invitados Saludos para su amigo De Nilsson De los temerosos De Jesús Saludos hermano ¿Cómo dice él? Brother Saludos bro Muy bien Nosotros venimos Desde San Pedro Carchá ¿Cómo es el tiempo? Un aguacero hermano Viene que un aguacero Y ya cuando entramos a Cunén De repente entramos a otra frontera Y se acaba y empieza el calor Veníamos con chumpe Y todas las cosas Y ya cuando entramos a Cunén Y todos así Nunca vamos a entender Las maravillas del Señor Cantamos Denle un aplauso fuerte al Señor Con todo su corazón Y esta es la fiesta De los hijos de Dios Vamos hermano Con gozo Y lo más nuevo De presencia A ver mis polis Con esa estopeta Y moviéndose un poquito Se ve mejor Si el espíritu está muy dentro Muy dentro de mí De mi corazón Si el espíritu está muy dentro Dentro de mí De mi corazón Si el espíritu está muy dentro Dentro de mí De mi corazón Si el espíritu esta muy dentro dentro de mi, de mi corazón Solo se siente cuando se le ganta, cuando se le adora con el corazón Solo se siente cuando se le ganta, cuando se le adora con el corazón Y solo se siente cuando se le canta Pero con el corazón del relo Llegaron, llegaron, llegaron Con conciencia Pero que oso Bienvenidos todos, bienvenidos, sean todos bienvenidos, señoras y señores Esto apenas comienza Si el espíritu está muy dentro, muy dentro de mí, de mi corazón Si el espíritu está muy dentro, muy dentro de mi corazón Si el espíritu está muy dentro, muy dentro de mi corazón Si el espíritu está muy dentro, muy dentro de mi corazón Solo se siente cuando se le gata Cuando se le adora con el corazón Porque la vida del cristiano Reddy es Que bonito el Pablo de Dios acercándose a la fiesta Con fuerza Así nos gozamos Los aleluya, los gloria a Dios Como nos quieran llamar Así glorificamos a Dios ¡Aleluya, los gloria a Dios! 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 ¡Claro que sí! ¡Saludos, saludos a toda la aldea Tsununul Que nos escucha a través del audio En esta ocasión ¡Saludos!